Quien la gana es quien la goza, la caribeña. Quien la gana es quien la goza, la caribeña, la caribeña. Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes para todos. Bienvenidos al sorteo número 4917 de La Caribeña, autorizado por EduSuerte en el departamento del Atlántico. En agosto y septiembre, gánate un smartphone con Supergiros, realizando recargas y compras de paquetes igual o mayor a King 5000. Participas en los sorteos semanales por uno de los 15 smartphones que tenemos para ti. Consulta en términos y condiciones en www.supergirosatlántico.com.co Presentamos a los delegados encargados de supervisar este sorteo. Ellos son Alex Gutiérrez, EduSuerte en el departamento del Atlántico y César Urrea del concesionario de apuestas permanentes. Recordemos, el número ganador de nuestro sorteo anterior es 0147. Juguemos la caribeña y mucha suerte para todos. Estas balotas están previamente pesadas y certificadas por nuestros delegados. Ahora puedes despedir tu SOAT fácilmente en la red de puntos Supergiros del Atlántico. Visita nuestros puntos de venta si no te quedes sin comprar tu SOAT. Aplican términos y condiciones, vigilado y controlado MINTIC. Se detienen nuestras balotas y vamos a conocer el número ganador en esta tarde. En la primera balota tenemos el número 2. En la segunda balota tenemos el número 6. En la tercera balota tenemos el número 0. Y en nuestra cuarta y última balota tenemos el número 3. 2603. 2603 es el número ganador de esta tarde, 7 de agosto del 2022. Muchísimas felicitaciones a todos los ganadores. Y queremos enviarle un saludo muy especial a todas aquellas personas que nos ven desde el municipio de Galapa en el departamento del Atlántico. Ahora en la red de puntos Supergiros juega Baloto y Baloto revancha y conviértete en millonario. Autorizado por Coljuegos y válido para mayores de 18 años. Nos vemos esta noche en nuestro próximo sorteo a las 8 y 30. La caribeña, quien la gana es quien la goza. Feliz tarde para todos.